La oficina de visitantes y convenciones OVC de Cancún minimizó el hecho de que viajeros de México y del mundo hayan dejado fuera del top 10 a Cancún de los destinos más populares en el concurso en línea Traveller's Choice 2014 que realiza de manera anual TripAdvisor. El director de la OVC, Jesús Almaguer Salazar, indicó que prueba de ello son los excelentes números en ocupación que hoy en día tiene el destino, además de señalar que para las próximas vacaciones de verano, Cancún es el destino turístico número uno para viajar por encima de Orlando y Las Vegas y es considerado el centro turístico más importante de América Latina y de los cinco más reconocidos a nivel mundial. Las que han causado polémica en algunos sectores, una es la que saca el Universal, que no menciona Cancún, que menciona Acapulco y la otra es esta que acaban de sacar ustedes, pero a mí lo que me dicen los números es otra cosa, a todos, a los horteleros El directivo puntualizó que lo más significativo de estas tendencias es que tanto Orbitz como Expedia reflejan directamente la tendencia del consumidor y no solo de los agentes de viajes y estas preferencias no son exclusivas de los mercados de Estados Unidos y Canadá, sino son a nivel internacional debido a que estas empresas cuentan con oficinas de ventas en los principales mercados del mundo como Sudamérica, Asia y Europa.